Otro más elegido dedo, esta vez ha sido Ignacio Manrique de Lara, el marido de la vicepresidente Nadia Calviño. Designar a don Ignacio Manrique de Lara Fernández como coordinador de estrategia comercial y de marketing del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, se suscribirá un contrato de alta dirección. La número 2 de Calviño, Ana de la Cueva, ha sido la que ha colocado al marido como nuevo alto cargo de patrimonio nacional. Esta elección la llevó a cabo una comisión de asesoramiento formada por cinco personas, entre ellos Mercedes Roldán, subdirectora general del ministerio que capitanea Miguel Iceta y Romero Quintana, la subdirectora del ministerio de Yolanda Díaz. Diferentes fuentes apuntan que en estos puestos similares de la administración pública, el sueldo ronda de los 84 a los 120.000 euros. Aún así, Calviño apunta que no tiene nada que añadir. Hombre, usted sabe bien que llevo cuatro años y medio escuchando todo tipo de ataques personales absolutamente injustificados. Creo que Patrimonio Nacional ya ha dado información muy detallada sobre ese proceso y no tengo nada que añadir. Recordemos que Manrique de Lara es una persona que fue señalada por ser directivo de una empresa que gestiona fondos de la Unión Europea para medianas y pequeñas empresas y que en su momento corrupción investigó. Pues bien, otro enchufe más del Ejecutivo en cargos públicos.